hola amigos de texetera hoy tenemos a david de nuevo por aquí y nos va a contar algo sobre una banda muy particular de honor david cuéntanos cómo estás y sobre el producto no felipe pues qué gusto estar contigo de nuevo ya se te extrañaba a ti a los amigos de texetera y el día de hoy quiero platicarte de un producto estelar de honor en la categoría de wearables de vestibles de vans porque justamente honor ya lleva varios años aunque somos de reciente lanzamiento en muchos países de latinoamérica aunque estamos regresando con fuerza a mercados clave como colombia pues honor lleva ya muchos años siendo un clásico en esta parte de la tecnología que tiene que ver con los huevos o con los vestidos a qué me refiero bueno con las vans y con los smart watches y justamente hace unos días presentamos uno de nuestros productos estrella en esta categoría que es la honor van 6 una banda que a mí me gusta siempre cada que platico con ustedes los amigos de los medios con los expertos me gusta siempre ponerles sobre la mesa una banda que rompe fronteras una banda que rompe barreras una banda que sigue teniendo toda la ergonomía la comodidad la versatilidad justamente de esto de una banda pero con toda la funcionalidad de un smart watch entonces ante qué estamos querido felipe ante una smart van muy sofisticada o ante un smart watch de entrada me encanta ponerles esa pregunta y espero que hoy tanto tú como yo y por supuesto tu audiencia pues nos apoyemos aquí para resolver esa pregunta claro pregunta difícil david además porque algo que generalmente en el mercado se entendía era que las bandas tenían funcionalidades muy limitadas pero creo que este no es el caso no bueno eso se acabó por completo hace un par de años fíjate y me declaro culpable también no era de los grandes escépticos sobre si adoptar o no una smart van y la conclusión es que sí sí son grandes dispositivos lo que pasaba hace unos años es que no tenían pantalla dependían por completo del smartphone para ver todas las métricas la data es más ni siquiera te daban la hora no funcionaban como reloj y justamente era un tanto frustrante bueno ni qué decir de la batería que duraba tan sólo unas cuantas horas lo suficiente para hacer tu ejercicio por la mañana tal vez y después adiós se acabó se murió la batería a ponerla a cargar y tal vez tomar un reloj análogo algún otro tipo de huevo inteligente y continuar tu día eso se acabó porque las smart fans ahora como la honor van 6 justamente ahora rompen la barrera por ejemplo ya no dependemos tanto del smart watch del smartphone perdón porque tenemos una pantalla mucho más grande tenemos una pantalla bellísima amoled de 1.47 pulgadas que es 148 por ciento más grande que la pantalla de su antecesora la honor van sin tener una una ergonomía excelente con una pantalla honestamente bastante pequeña esta pantalla molera además es semicurva se adapta perfectamente al contorno del cuerpo del dispositivo y cuenta no nada más con este vídeo 2.5 de que te digo es semicurvo y se adapta perfecto sino también cuenta con un recubrimiento a prueba de huellas lactilares muchas veces estamos configurando la banda estamos buscando la información viendo las métricas midiendo nuestro nuestro oxígeno en la sangre midiendo el ritmo cardíaco muchas otras cosas más manipulamos mucho la pantalla y la manchamos con los dedos después cuando nos exponemos a una luz brillante como la del sol pues no vemos nada bueno esta pantalla tiene este recubrimiento especial para que esto no suceda verdaderamente increíble otro punto muy importante es que esta banda pesa tan solo 18 gramos pequeña anécdota para ti para tu audiencia querido felipe platicaba yo con un colega de un país del otro lado del mundo de europa y decía yo bueno 18 gramos que podría ser a ver un ejemplo y me decía bien fácil es tal vez el cambio que traes en el bolsillo y me dice mi colega por ejemplo yo traigo dos monedas de dos euros en el bolsillo en este momento eso es más o menos 18 gramos de verdad claro eso es lo que pesa nuestra smart band entonces va a ser totalmente imperceptible entrarla todo el día en tu muñeca incluso esto es importante porque no nada más la queremos para hacer ejercicio o como fashion statement porque tenemos colores muy atractivos un diseño increíble sino que también la queremos para medir nuestras rutinas de sueño entonces no queremos algo incómodo en la muñeca al momento de dormir plácidamente esta smart band también cuenta con una la banda la correa compuesta de un caucho de un silicón de grado ecualergénico que obviamente es que es igual tacto pero también nos permite tener la flexibilidad y la comunidad y por supuesto este producto lo tenemos disponible en dos colores para el mercado colombiano en negro meteorito y también en rosa coral por lo tanto pues los consumidores están buscando algo sobrio algo discreto algo que pase más desapercibido seguramente o algo elegante se van a ir por él por el negro exactamente muy bonito el color negro es muy elegante mezcla con cualquier outfit va para cualquier cosa del día después de hacer ejercicio te das un baño no te la tienes que quitarla puedes traerla puedes combinar hoy Felipe viene muy bien combinado en blanco y negro y también la tenemos en rosa coral para aquellos que quieren que su wearable sea más un fashion state david pero una pregunta tú hablaste del baño quiere decir que puedo inclusive sumergir esta banda o sea puedo nadar con ella claro que sí y por dos razones muy importantes la primera porque mide rutinas mide más de 10 rutinas de ejercicio entre las cuales por supuesto tenemos el nado y la podemos sumergir hasta 5 atmósferas traducido al español por aquí al amigo 50 metros 50 metros y no le va a pasar absolutamente nada a este wearable así de poderoso así de resistente así de bien hecho está así de control de calidad tiene honor en sus productos de que lo puedes mojar lo puedes tener en la muñeca puedes traerlo en la muñeca entre 10 a 14 días depende el uso depende si eres un usuario muy aguerrido del ejercicio del fitness o si eres un usuario un poquito más tranquilo que solamente está buscando monitorear los principales las principales métricas de salud bueno de 10 a 14 días de batería vas a tener y en el caso que se te acaba la batería en tan sólo 10 minutos de carga vas a recuperar más de tres días de uso entonces es un huevo que te va a acompañar en todo momento yo por ejemplo este tipo de huevos no da honor van seis si sé que voy a por ejemplo hacer un viaje al bellísimo bogotá que ahora está tan lluvioso estoy seguro como la ciudad de méxico donde me encuentro si sé que voy a visitar los tal vez siete días o diez días y me llevo el cargador no hay ningún problema me voy al aeropuerto de la ciudad de méxico con mi van al 100% y voy a regresar a mi casa 7 8 9 10 11 12 14 días después a lo mejor llevar un cargador más no si me voy más tiempo bueno llevamos el pequeño cargador de contacto magnético no ocupa nada de espacio pero en fin no la idea es deshacerse de cables la idea es estar mejor conectados en más escenarios y el ecosistema de honor lo está loco david hay algo que muchos nos preguntaban cuando publicamos la imagen de la banda y es en esta sexta versión me va a avisar por ejemplo si encuentra algún tipo de anomalía a nivel de mi frecuencia cardíaca bueno definitivamente si contamos con alertas estaban mide los principales o las principales métricas y justamente sobre todo ahora que tenemos una conciencia mayor de cuidado de la salud estamos buscando monitorear tú dijiste una el tema de la frecuencia cardíaca puede ser la frecuencia cardíaca al momento de hacer ejercicio o en reposo que es muy importante puedes tener tus métricas diarias semanales virtuales anuales después consultar en aplicación en un smartphone ya sea un smartphone android no tiene que ser un honor puede ser cualquier android o puede ser inclusive un ios también la puedes sincronizar con ese tipo de dispositivos pasa a tener también por ejemplo muy importante la medición de la saturación de oxígeno en la sangre o SPO2 SPO2 por la nomenclatura que la representa y justamente tú sabes muy bien que una persona sana tiene que tener arriba del 92 93% cuando estamos muy sanos pues oxigenamos 95 96% entonces sobre todo en estos momentos es muy importante conocer la oxigenación en la sangre yo por ejemplo este te comento aquí a tu audiencia hace unos días me sometí unas semanas ya me sometí a un procedimiento quirúrgico tenía yo un problema gástrico y un día me empecé a sentir muy mal y era porque no estaba yo oxigenando muy bien por la presión justamente de la inflamación tomé mi honor band 6 me di cuenta que estaba oxigenando al 80% inmediatamente consulté al médico digo estos no son dispositivos aunque son tiene una presión científica y una investigación y desarrollo de punta no son dispositivos de diagnóstico médico pero sí me dio la pauta para yo llamar a mi médico irlo a consultar y me confirmó el dato efectivamente está de oxígeno anual tuve que traer unas horas un tanque de oxígeno regresé a mi 96% habitual y me sentí mucho mejor y dormí plásticamente entonces muy importante cuidar la salud también por ejemplo tenemos el medidor de estrés en esta situación de 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 caminamientos de home office luego se nos va el día no sabemos si son las diez de la mañana o las cuatro de la tarde muchas veces seguimos trabajando no medimos el estrés como debiéramos entonces tener una mención científica del estrés con alertas por decir oye estoy dando un nivel de estrés muy alto necesito hacer unos ejercicios de relajación de respiración tomar un café este caminar un poco pensar las cosas y eso me lo dijo mi güera no otro elemento muy importante también los patrones de sueño tenemos la capacidad de medir y los patrones de sueño por ejemplo el sueño rem la calidad de sueño cuántas horas dormimos cuántos cuánto sueño efectivo tuvimos en la noche y así tener incluso en la en la aplicación algunos consejos proactivos de cómo mejorar esos problemas que tenemos de sueño y así tener una mejor calidad de vida de eso se trata de tener un huevo de la muñeca tener en general una mejor calidad de vida y bueno obviamente las métricas habituales conteo de pasos esquema de calorías cronómetros por supuesto la fecha y la hora también las da en esta enorme pantalla preciosa de 1,47 kilogramos entonces te digo lo mejor de una smartpan toda la ergonomía de la smartpan toda la funcionalidad de smartwatch en conjunto en un producto david algo que la gente busca es personalización puedo cambiarle las caras y cuántas caras existen más o menos para elegir bueno claro que le puedes cambiar las caras es más muchas de las caras incluso son personalizables puedes mover los widgets por ejemplo a mí me gusta mucho en la mía en el widget de batería en el widget de frecuencia cardíaca y el de calorías y el de pasos pero vamos a decir que aquí no te interesa el de pasos podrías poner por ejemplo algún cronómetro podrías poner muchos otros widgets o medios no sé exactamente cuántas caras tiene la verdad perdí la cuenta pero a través de su aplicación salud puedes tener acceso a decenas y decenas por ejemplo en un mismo día utilizar varias al mejor para el tema del ejercicio por las mañanas quieres usar una carátula que esté muy enfocada a estas métricas justamente pero de repente en la tarde quieres algo más lifestyle algo que combine con los colores de tu atuendo entonces puedes tener una carátula más colorida en fin la puedes personalizar simplemente ya sea con tu aplicación o dejando presionada unos segundos la pantalla te va a mostrar las diferentes variedades de carátulas y tú vas a escoger la que tú quieras en el momento que necesites fantástico David y las dos preguntas de siempre precio y disponibilidad las tenemos bueno obviamente que sí querido Felipe porque justamente como platicamos anteriormente hace 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 unos días de los X1 los lanzamos en conjunto con esta magnífica Smartband la Honor Band 6 la tenemos en Palabela y en éxito tanto en puntos de venta físicos como en sus plataformas en línea por supuesto en un precio increíble 219 mil 900 pesos te llevas un medidor de salud completo con frecuencia cardíaca con saturación de oxígeno en la sangre estrés patrones de sueño te llevas un entrenador con más de 10 modos de ejercicio te llevas un producto bellísimo que tiene bordado en un costado el logo de Honor tiene un botón con un detalle en rojo los dos colores tú puedes coger el rosa o el negro por un precio la verdad muy asequible te llevas el paquete completo entonces un producto muy disfrutable muy ergonómico exquisito como todo lo que hace Honor en su ecosistema fantástico David muchas gracias y de nuevo renovamos esa invitación para que vuelvan a CAAT etcétera y nos sigan mostrando cosas que el Honor vaya lanzando al mercado es con la invitación querido Felipe estoy seguro que más pronto de lo que tú crees estaremos en este foro de nuevo platicando de nuevos lanzamientos de anuncios de la marca de nuevas tecnologías productos de otras categorías y muchos 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 más elementos y sorpresas que Honor estará trayendo al mercado político gracias por ver el video ¡Suscríbete!